¿Qué tal gente? Estamos aquí en la segunda parte de este vídeo sobre tag de películas, en el vídeo anterior contesté el tag de películas que todo mundo hace que yo me había rehusado a hacer mucho tiempo y para este voy a hacerles mi tag de películas el tag que yo preparé a ver qué les parece y obviamente no tiene sentido que yo llegue y les lea las preguntas así que las voy a leer y las voy a contestar yo mismo si yo sé es un poquito raro pero bueno ahí está este es mi tag de películas la lista completa de preguntas la van a encontrar en la descripción de este vídeo y empezamos la primera pregunta que les quiero hacer es cuál fue la primera película en blanco y negro que vieron en mi caso yo creo que empecé a ver blanco y negro con las películas de Harold Lloyd que las pasaban en televisión al mediodía siempre pasaban películas de este cómico de la era muda y eran maravillosas y súper divertidas cortitas yo las disfrutaba horrores pero la primera primera película que en blanco y negro que yo me senté y vi completa yo creo que fue los 33 escalones de Alfred Hitchcock y ahí me volví fan inclaudicable de Alfred Hitchcock definitivamente Pregunta 2 tu prop o pieza de utilería favorita definitivamente la samaritana de Hellboy y de ese revólver es Pregunta número 3 ¿cuál es tu set favorito de una película? en este caso yo creo que voy de nuevo con Hellboy 2 y es que Guillermo del Toro tiene una visión tiene una cualidad tan gráfica tan creativa en sus películas que es que es difícil escapar ¿verdad? del Toro cuando hablamos de grandes diseños y grandes grandes y creatividad ¿verdad? en pantalla y en mi caso de nuevo voy con Hellboy 2 y yo creo que el set del mercado troll el mercado de los troles entonces en Hellboy 2 es una cosa maravillosa bienvenido al mercado troll más si tomamos cuenta que la inmensa mayoría de las cosas que vemos ahí son reales son vestuarios son maquillajes son escenografías lo que hay ahí de hecho por computadora es mínimo ¿verdad? entonces solo imaginadme lo que debió haber sido filmar eso con toda esa cantidad de extras esa cantidad de vestuarios esa cantidad de cosas extrañas en el set debió haber sido algo extraordinario algo simplemente maravilloso Pregunta 4 ¿señor de los anillos o Harry Potter? en mi caso definitivamente el señor de los anillos Harry Potter yo perdí conexión de Harry Potter o sea Harry Potter eran unos libros divertidos perdí conexión totalmente como por ahí del cuarto quinto libro y ahí no me interesaba el señor de los anillos es muy superior como película como obra literaria como obra cinematográfica los temas los personajes estamos hablando definitivamente de otro nivel en este caso 5. Star Trek o Star Wars esta es más difícil o sea obviamente de chiquillo Star Wars es aventura es acción es divertida es cómica es emocionante pero conforme me voy haciendo viejo y Star Wars está cayendo en ese bache extraño en que está y los fans de Star Wars están volviendo cada vez más insufribles voy a ver que voy voy cayendo un poco más a Star Trek los temas la idea de exploración de de la humanidad evolucionando y siendo lo mejor que puede ser de ella ¿verdad? el descubrimiento la idea de lo desconocido de de la ciencia me parece súper interesante y y si aunque siempre me ha gustado en este momento creo que me gusta un poco más Star Trek que que Star Wars además Star Trek tiene más sabores que Star Wars Star Wars y digamos las películas siempre me han gustado pero lo que es la 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 series animadas nunca me ha llamado la atención ahora vienen muchas series de los mandalones y todo que no me llama la atención mientras que Star Trek como que el universo como que se maneja mejor y hay más variedades entonces definitivamente en este momento yo diría que Star Trek esto puede cambiar 6. Mi uso de la música favorito en una película y creo que es en una de mis películas favoritas en Amadeus que es cuando Amadeus está tirado enfermo en la cama y Salieri su rival por diferentes circunstancias se sienta ayudarlo a terminar de componer su Requiem y es increíble 2nd beat of the 4th measure on F Now the orchestra 2nd bassoon and bass trombones with the basses identical notes and rhythm 1st bassoon tenor trombones with the tenors como son simplemente dos personajes hablando no se mueven uno está sentado en un escritorio y otro está acostado en la cama pero como la música va formando esa escena y como van sumándose instrumentos y sumándose instrumentos para ir creando este fragmento maravilloso del Requiem además es ese momento de la creación artística y como representar la creación artística es un proceso tan íntimo, tan personal, tan abstracto dentro de la cabeza de un artista y la forma en que lo manejan además la música de Mozart sonando es un momento espectacular es definitivamente uno de los momentos favoritos de uso de la música para mí en una película 7. Uso favorito de una canción que no sea original de la película eso digamos muchas veces se usan ¿verdad? canciones, los directores usan canciones que no son compuestas especialmente para la película Tarantino usa un montón ¿verdad? y tiene un montón de momentos excelentes con un montón de canciones yo estaba pensando digamos Almodóvar es otro que usa muchas canciones en sus películas Volver, en la película Volver cuando lo cantan cantan esta canción cantan este tango con ritmo de de flamenco se lo ponen a la carne de gallina ¿verdad? yo creo que a mí a mi gusto si Tarantino es bueno escogiendo música fuera de la película y Almodóvar también digamos el director australiano Peter Weir es un absoluto maestro escogiendo canciones fuera de la película y uno de mis momentos favoritos de toda la vida del cine una de mis escenas favoritas de toda la vida es de la película El año que vivimos en peligro con con Sigourney Weaver con y y Mel Gibson y en este momento es así de la de la nada está Sigourney Weaver recibiendo un un mensaje en que en que dicen que si no me acuerdo era algo así como que los periodistas tenían que irse desde de 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 este país que estaba en en crisis y entonces ya se da cuenta que no va a poder verse más con 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 el personaje de de Mel Gibson con el que habían mantenido una amistad y en ese momento empieza el tema de L'Enfant de Vangelis del compositor Vangelis el tema es hermoso por sí es un tema suave y muy dulce y y la escena en que en que vemos que ella de repente se da cuenta que tiene sentimientos por el personaje de Mel Gibson también es una escena que filmada está filmada con una gran calidad verdad con una gran elegancia y cuando se juntan los dos es magia es absolutamente magia yo o sea todo todo la 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 emoción el miedo la duda la la excitación la ilusión que que provoca el estarse enamorando de una persona está ahí así suena así se ve ese momento de enamorarse como en este momento de la película el año que vimos en película es una joya ocho pelea favorita yo sé que esta pregunta es se las trae porque hay muchos tipos de peleas verdad digamos de peleas de ejércitos contra ejércitos a peleas de uno contra uno de peleas súper estilizadas como las de Matrix a peleas súper súper básicas y súper reales como las de el toro salvaje entonces hay mucho que escoger ahí se los dejo para que escogan lo que prefiere verdad en mi caso una de las peleas favoritas y de nuevo escoger una es difícil pero una de mis peleas favoritas yo creo que sería en la película Rob Roy que comenté en el video anterior la pelea de espadas entre Sir Archibald y Will un como se llama un un matón local me encanta primero porque es una pelea que se siente real que se siente no es esas peleas espectaculares de espadas y la espada brinca y todo no 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 es una pelea que se siente real se siente que es grima real de la era verdad y luego me encanta por su valor narrativo cuando empieza la película conocemos a este personaje a Sir Archibald y vemos que es ese payaso pomposo insufrible y conforme avanza la pelea nos vamos a dar cuenta que sí es un payaso pomposo insufrible pero además es un hombre sumamente peligroso es un asesino es cruel es salco y es un extraordinario de espadachín y eso vamos viendo poco a poco durante esta pelea mientras mientras los lores discuten aspectos de la política en Escocia y o sea narrativamente funciona tan bien y vemos esa superioridad inglesa sobre los escoceses en ese momento es súper 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 bien logrado la pelea es súper intensa súper incómoda de ver y en realidad en realidad una gran gran escena nueve secuencia de créditos favorita tengo un montón ustedes saben que soy súper fan de las películas de James Bond de las películas de James Bond siempre tienen unas secuencias de créditos espectaculares si tuviera que escoger tal vez sería la de GoldenEye que fue muy novedosa en su momento dentro de las películas de James Bond y además con esa canción espectacular que canta Tina Turner y las imágenes con esos colores rojizos y los elementos de la Unión Soviética cayendo y desvoronándose es extraordinaria y también quisiera meter una más en la lista y es para la película Bullet una película de Steve McQueen allá de los 70's es una de esas películas icónicas del género de detectives primero que todo la música es de Lalo Schiffrin el tema de Bullet es un súper tema es un jazz latino súper súper cool y luego la secuencia de créditos es diseñada por uno de los grandes maestros de la secuencia de créditos que es Saúl Bass y vemos como las letras se van moviendo y van revelando la imagen que está atrás y luego se pasan al primer plano y dejando la otra imagen en primer plano y eso es de los 70's eso se hizo recortando a mano cada letra poniéndolos en planos moviéndolas en las fotocomponedoras y el resultado es súper espectacular y uno lo ve y se ve moderno incluso actualmente se ve moderno se siente que es una película que puede funcionar en una película actual es una verdadera joya 10 ¿Quién te gustaría que te interpretara en una película? Dani Trejo y 11 por último este es un tag cortito ¿qué música me gustaría que sonara al final de una película basada en mi vida? y bueno esa yo creo que nos va a poner a pensar bastante en mi caso me encantaría que sonara algo así como el tema de los créditos finales de la película Los Intocables compuesta por Ennio Morricone ¿Ustedes se imaginan lo que es tener una vida que merezca esta música sonando al final? o sea es algo sería algo absolutamente maravilloso bueno y ese es mi tag de películas el tag de 10 puntos si quieren si les interesa hacerlo pueden buscar aquí abajo en la en la descripción toda la lista de las preguntas para que lo tengan nada más dos cosas por favor usen el tag en 10 puntos para yo poder buscarlas y ver qué es lo que comentan ustedes cómo responden a estas preguntas y bueno nada más espero que les haya gustado y pronto volveremos con más cine nos vemos chao